El problema de hoy consiste en definir la reiteración de una función, es decir, queremos definir una función que coge como primer argumento una función, por ejemplo, la función sucesor, sumar 1, el segundo un número de veces, un número entero n, que es el número de veces que se va a aplicar, y el tercero el elemento sobre el que se va a aplicar. Por ejemplo, en el primer ejemplo queremos aplicar el EFS al número 5, calcular el siguiente. Bueno, pues entonces, si empiezo en el 5 y calculo el siguiente 10 veces, pues llego al 15. Si empiezo en el 0 y aplico 10 veces, sumar 5, pues llegaré a 50. Si empiezo en el 1 y lo que hago es multiplicar 4 veces por 2, pues entonces obtengo 16. Y si empiezo en la lista vacía y lo que hago es añadir 4 veces el número 5, pues entonces va a ser una lista que tiene 4 veces el número 5. Bien, el tipo de la función, por tanto, tiene el primer argumento, es una función que va de un tipo A en el mismo. El segundo argumento es el número entero, que es el número de veces que la queremos aplicar. El tercer argumento es el elemento sobre el que lo vamos a aplicar. Y el resultado, bueno, pues también será un elemento del mismo tipo. Tiene que ser de A en A, no puede ser de A en B, porque el resultado lo volvemos a tomar como argumento. Con lo que el dominio y el codominio tienen que coincidir. Bien, pues vamos a ver cómo se puede definir esta función y para eso vamos a EMER, al editor. Pues la primera definición, mira que si nos fijamos en los tres argumentos, el segundo es un número natural, pues podemos hacer la definición por inducción sobre el número natural. Si vemos, si elegimos esa forma de definición, pues la estructura de la definición será primero cuando es cero y segundo cuando sea distinto de cero. Estos serían los dos casos. El caso base, el primero, si la función es cero, bueno, pues entonces me va a dar, si lo aplico cero veces, x. Y observad que aquí me está dando un error, aquí, que dice que el símbolo f no lo estoy usando. Efectivamente, efectivamente, ese símbolo lo puedo dejar como una variable anónima y ya ese error ahora lo ha desaparecido. Sigue quedando un error que es que el segundo no tiene definición. Bueno, pues vamos al segundo. Aplicar n veces la función f a x. Pues eso es lo mismo que aplicarlo n menos una vez. Hago reiteración de la función f, pero n menos una vez, n menos una vez, sobre x. Bueno, y bueno, lo tenía que aplicar n veces. Por tanto, lo que hago es a este resultado aplicarle f. Bien, aquí tengo la recursión. Y bueno, pues vamos a ver que efectivamente, con esta definición, veis que sintácticamente no me está dando ningún aviso de error. Bueno, pues la cargo y vamos a ver que el primer ejemplo está bien. Vamos a ver con la primera definición, que el segundo ejemplo está bien. Bueno, y bueno, podría seguir probando el ejemplo y todos van a estar bien. Pero, en lugar de seguir probando, volvemos a la primera solución y vamos a ver si podemos simplificarla. Voy a cambiar, con cuidado, el 1 por el 2, que es la segunda definición, este, este sí y este no. Por eso le doy el cuidado. Bueno, pero, en esta segunda definición, lo que voy a hacer es que el x es importante. No, porque, al fin de cuentas, lo que estoy haciendo es definiendo f elevado a n, la potencia enésima de la función, viendo, en lugar del producto, la composición de funciones. Bueno, luego, este argumento podría obviarlo, porque, aquí lo dejo indefinido. Y ahora, mirad que lo que estoy es intentando definir la potencia enésima de la función f. Bien, si la aplico cero veces la función f elevado a cero, ¿qué va a hacer? Bueno, pues esa es la función identidad. ¿Veis por qué? Estoy olvidando el x y esto es lo mismo que pensar que lo que estoy definiendo es una función que vale a en a. Por eso es, me da la función, el n, y lo que devuelvo, aunque aquí no pongo los paréntesis, pero si queréis, hasta lo podíamos poner, no es, no me importa, es una función de a en a. ¿Y qué función es? Pues aplicarla cero veces la identidad. ¿Y aplicarla n veces? Bueno, pues aplicarla n veces es lo mismo que f compuesto, con aplicarla n menos una vez. Entonces, luego, si cojo esto, será lo mismo que f aplicado. ¿Veis que lo que he hecho ha sido, al fin de cuentas, eliminar el tercer argumento? Aquí es lo mismo si hubiese estado identidad x, y quito la x, y aquí f compuesto. Bueno, pues ya tenemos una segunda definición. Y ahora, bueno, es evidente que está difícilmente, nos vamos a equivocar en la equivalencia. Pero de todas formas, es interesante ver cómo puedo comprobar que esta función, estas dos definiciones son equivalentes. Y es interesante porque el primer argumento es un argumento de orden superior, es una función. Bueno, luego, tengo que importar, para poderlo hacer, voy a importar testquitcheck, la librería que me permite hacer las comprobaciones. Bueno, y ahora vamos a intentar escribir la propiedad que quiero comprobar. Eficiencia. Bueno, la comparación... No, comparación de eficiencia. Quiero la equivalencia, perdón. Equivalencia. De la reiteración. De la reiteración. Reiteración. También le podría haber llamado potencia de funciones, pero bueno. Ahora viene la parte interesante. Veamos. Ya digo que el primer argumento es una función. Entonces, ¿cómo lo puedo decir eso? ¿Cómo se lo puedo decir a Quichet? Pues, va a ser el primer argumento, una función. Voy a limitarla al caso de los enteros, que va de los enteros en los enteros. Esto es, que el primero es una función arbitraria, que la va a generar de los enteros en los enteros. Bueno, el segundo argumento es un número positivo. Bueno, en realidad, positivo o no negativo. Vamos a ver. A ver, lo voy a ir aquí a la... Un momento, voy a ir a la librería, porque lo que estoy haciendo es... Lo del símbolo de función, que lo quería mostrar. Voy a ir a la librería. Test.quichet. Aquí. Aquí tenemos la librería. Y lo que estoy usando es... Aquí el contenido. Bueno, pues lo que estoy usando son los modificadores. Primero, estoy usando función. Y mirad que para usar la función, bueno, pues es el símbolo fun. Y cuando vaya a usarla, hay un argumento extra, que es una cadena, que se lo dejo anónimo y no me importa, pero tengo que escribir la función y f. Y por otro lado, estaba pensando en lo de los modificadores. Mirad que hay muchos modificadores y estaba en el de positivo. Había dicho, bueno, que n sea positivo, pero vamos a ir con un poco de paciencia. Positivo me garantiza que el número sea positivo, pero positivo es mayor estrictamente que cero. En fin, me quedaría probar el caso cero. Pero hay otro que es no cero, no negativo. Este es el que me interesa, pues el no negativo es que sea... Me va a garantizar que el argumento es mayor o igual que cero. Bueno, pues entonces pongo que el argumento va a ser un no negativo, un entero no negativo. Y esto me va a devolver un bolear. Bueno, ya hemos visto los dos modificadores, el no negativo y el fun. Y para usarlo, para usar el de la función, el primer argumento se lo dejo anónimo, de ese no hay que preocuparse. Y el segundo va a ser un número no negativo y lo voy a llamar n. Bueno, me falta un tercer argumento y el valor. ¿A quién se lo voy a aplicar? Ese sí, ese puede ser positivo o negativo, me da igual. A ese lo voy a llamar x. Y lo que quiero es que la reiteración con la primera definición de fn, bc, x, tiene que ser lo mismo que la reiteración de fn, bc, aplicado a x. Bueno, esta es la igualdad que quiero comprobar. Vamos a hacer la comprobación. ctrl-c, ctrl-z y quit-check la propiedad de la reiteración. Bueno, ha pasado los 100 casos de pruebas y no he encontrado ningún contra ejemplo. Bien, pues ya tenemos que nuestras dos definiciones son equivalentes. Y ahora vamos a comparar la eficiencia. Y son prácticamente iguales, que no va a haber unas diferencias espectaculares. Pero en caso de que haya una que tarde menos tiempo, ¿cuál piensa que es? ¿La primera o la segunda? La primera que tiene los tres argumentos. Vuelvo a mostrarlo. La primera que tiene los tres argumentos. O la segunda que he eliminado el tercer argumento. Y lo que he hecho ha sido una composición de funciones. ¿Cuál va a ser más rápida? Bueno, lo vamos a comprobar. Para comprobarlo, activo las estadísticas. Y lo que voy a hacer, por ejemplo, es reiterar, reiteración, sumar uno. Pero claro, sumar uno muchas veces. Muchas veces va a ser diez millones de veces. Diez elevado a siete. Sumar uno empezando en el cero. Bueno, ¿cuánto va a tardar esto? Hombre, está claro que diez millones de veces no va a ser instantáneo. Vamos a ver cuánto tiempo tarda y me dará... Bueno, ha tardado 6,42. ¿Y la segunda? ¿Cuánto tiempo va a tardar? Más o menos de 6,42. 6,44. Ya veis que las centésimas, bueno, pues son despreciables. Es decir, que las dos tardan el mismo tiempo. La segunda, tardando las dos casi al mismo tiempo, la segunda es más corta. Tiene un nivel más de atracción. Estamos trabajando a nivel de funciones, no a nivel de valores de las funciones sobre los argumentos. Bueno, pero estos seis segundos ya iremos viendo cómo reducirlo. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer para mejorar el tiempo. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea o ninguna idea? Tengo estas dos definiciones. ¿Alguna idea para mejorar la eficiencia? Bueno, la segunda ha sido un poquito peor, pero me va a dar pie a una más eficiente. Porque, al fin de cuentas, aquí lo que estoy resaltando es que esta es la potencia. Y si recordáis, una forma de acelerar la potencia es la potencia rápida. Es decir, si el exponente es par, lo que hago es f al cuadrado elevarla a n partido por 2. Y si es impar, pues f al cuadrado elevada a n partido por 2 y compuesta con 1. Es decir, vamos a eso que he dicho tan rápidamente, vamos a escribirlo. Pero no es más que la potencia rápida, porque lo que estoy haciendo, la reiteración, es lo mismo que la potencia. Y hay que cambiar de gafas, pero exactamente la potencia. Entonces, vamos a ver. El primer caso es más. Y ahora, en el segundo caso, este de aquí, en lugar de ir componiendo uno a uno, lo que voy a hacer es distinguir dos casos. Según si el exponente, el número de veces que la voy a aplicar es par o no. Si es par o si no es par. Bueno, si es par, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es componer primero f cuadrado. Bueno, f con f obtener f cuadrado. Y ahora voy a reiterar f cuadrado. Pero ¿cuántas veces lo tengo que reiterar? n partido por 2. Esto lo tengo que reiterar n partido por 2. Y si es impar, pues una más. Es esto, pero con una vez más. ¿Y qué es eso de una vez más? Pues es simplemente f compuesto con la reiteración. Bueno, ya tenemos una tercera definición. Bien, pues vamos a hacer las dos cosas. Primero, vamos a comprobar que se conservan las equivalencias. Es decir, que con la tercera obtengo los mismos resultados que con la primera y la segunda. Reiteración 2 y lo mismo, reiteración 3. Bueno, pues vamos a cargar la definición a aquí. Vale. Siguen siendo equivalentes. Y ahora vamos a ver qué pasa con la eficiencia. O sea, ¿dónde lo habíamos dejado? En 6,40. Vamos, 6 con 4. 6 segundos y 4 décimos. Bueno, y con la tercera, ¿seguirá siendo 6 o hemos conseguido bajar el tiempo? Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, pues ha bajado casi a la mitad. De 6 lo hemos pasado a 3. De 6 segundos a 3 segundos. Bueno, algo hemos ganado. Y bueno, aquí la clave del asunto ha sido la analogía. La analogía que la reiteración es análogo a la potencia. Y en la potencia ya sabemos que hay una forma rápida de definirla según el exponente. Bien, vamos a explorar otra vía. Y ahora, más que acelerar la definición, lo que voy a intentar es hacerla lo más corta posible. Como la prueba esa de los golf, de hacer la definición lo más corta posible en el número de símbolos que utilizo. Significa lo más sencillo. Bien, y también otra práctica que usamos mucho es, hombre, usar lo que ya tenemos a mano. Y la idea ahora es, esta va a ser nuestra cuarta definición. Cambio el 3 por el 4. Cambio el 3 por el 4. Bien, y la idea es, me dan la función n y x. Y en lugar de hacer una, lo que hago es calcular todas las potencias. Es decir, empiezo en el x, a la x se la aplico una vez, se la aplico dos veces, se la aplico tres veces. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer eso? Bueno, pues voy a crear una función que sea la lista de las reiteraciones de f aplicado a x. Esta lista les voy a llamar reiteraciones de f aplicado a x. Y de todas esas reiteraciones, la que quiero coger es la que está en el lugar n. Bueno, mirad que me está dando un aviso. Y el aviso que me está dando es que la función reiteraciones aún no la he definido. Bueno, eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a definir la función reiteraciones. Reiteraciones que tiene. Primer argumento. Vamos a ver. Reiteraciones es el primer argumento que tiene. El segundo argumento es una función. El segundo argumento es un valor. Y lo que me va a dar no es uno, sino me va a dar la lista de valores. Y la definición sería las reiteraciones de f aplicado a x. El primer valor, ¿qué? Pues el primer valor de la lista es x. En fin, eso es lo mismo que habíamos escrito aquí en la primera definición. Ese es x. Y después, ¿qué viene? Pues después, las reiteraciones otra vez. Reiteraciones. Reiteraciones. De f. Reiteraciones de f. Pero ahora en lugar de empezar en x, ¿en qué empiezo? Pues en f de x. Pues así me está dando todas las posibles reiteraciones. Vamos a ver. Para que esto quede más claro. En fin. Si alguno no lo ha visto claro. Vaya. Bueno. Voy a coger. Coger. Las cinco. Pues como es una lista infinita. Las cinco. Primera. Reiteraciones. Reiteraciones. De sumar uno. Empezando en el cero. Bueno. Pues me da. Voy a quitarle lo de las estadísticas. Me da el cero uno dos tres cuatro. Efectivamente. Si hago reiteraciones. No sé. Multiplicar por dos. Empezando en el uno. Multiplicar por dos. Bueno. Me da el uno, el dos, el cuatro, el ocho, el dieciséis. En fin. En lugar de cinco le digo. Bueno. Pues el veinte. Pues me da la primera potencia de dos. Dos. Dos al cuadrado. Dos al cuadrado. Dos elevado a cero. Dos elevado a uno. Dos elevado a dos. A tres. A cuatro. Dos elevado a cero. En fin. Todas las potencias de dos. Bien. Y con eso. Bueno. Pues cojo la que está en el lugar n. Pues ya tengo la cuarta reiteración. Bueno. Pues vamos a ver. Que la definición. Sigue siendo equivalente. Vamos a ver. Control R. Quick check. Lo comprobamos. Y sigue siendo equivalente. Y ahora. Bueno. ¿Habremos ganado o habremos perdido en el tiempo? Vamos a ver. Los tiempos como lo teníamos. Empezamos en seis. Y con la tercera lo habíamos conseguido reducir mucho. Con la cuarta. ¿Qué pasará? ¿Será peor de lo que llevamos mejor o quedará en medio? Bueno. Pues vamos a verlo. Con la cuarta lo está calculando. Sí. Pero no le había puesto las estadísticas. Sin que lo tengo que repetir. Bueno. Bien. Toma un bar. Un poco de agua. Y bueno. Pues casi. Hemos vuelto casi al principio. No tan mal. Pero bueno. Prácticamente. Lo mismo. Lo teníamos en 6.4. Y ahora lo tenemos en 6.0. Pero bueno. Bien. Pero detrás de esta definición siempre nos abre la puerta a una mejora. ¿Cómo se puede esto mejorar? En lugar de usar la reiteración, eso es simplemente la función iterate, que esa es una predefinida del sistema. Entonces en lugar de definir reiteraciones, porque reiteraciones es la función iterate, entonces cambio y la cuarta la voy a cambiar a la quinta. Recordad que decía que lo que quería era acortarla. Bueno. Mira que esta quinta, una vez que ponga aquí en lugar de reiteración, ponga. Ah, y además, reiteraciones, aquí, iterate. Literate. Bueno. Ya tenemos la quinta. En fin. Mirad que ya comparad en longitud, esta es más corta, es la más corta de las que tenemos. La quinta es la más corta. La más rápida tercera, pero es la más larga de escribir. Veamos. Primero, ¿sigue siendo equivalente? Bueno. Vamos a comprobarlo. ¿Ves? Aquí esto no lo hice bien, pero ahora lo hago. Las cinco son equivalentes. Y la eficiencia estaba en 6.03. ¿La habremos mejorado o se queda igual? Vamos a ver. También le está costando. Bueno, pero ya ha mejorado. No tanto como la tercera, pero bueno. Es la más corta por ahora y la segunda más rápida. No está mal, porque también hay que equilibrar una cosa y la otra, que es lo que se quiere optimizar. Bueno, y ahora llegamos al último salto. Esta quinta definición ya es corta, pero ¿la podemos seguir acortando? A ver. ¿La podemos escribir sin argumento? Bien, en algún vídeo ya hemos comentado que hay una aplicación que le doy una definición con argumento y me devuelve una definición equivalente, pero sin argumento, que es el punto libre. Punto libre de punto o libre de argumento. Bien, voy a darle la definición. Esta es la quinta. Veis que tiene los tres argumentos, el f, el n y el x. Ya vimos la que... Cómo pudimos eliminar los argumentos, pero es que ahora tengo tres. Tengo que eliminar tres argumentos. Y además están los dos primeros argumentos aquí, la n aquí. ¿Alguien es capaz de eliminar de golpe los tres argumentos y escribir esta función sin ningún argumento? Venga. Voy a tomar un poco de agua y lo dejo para que lo piense alguien sin darle al botoncito de la aplicación, claro. Bien, pues le voy a dar a la aplicación y me queda esta definición. Esta definición que yo no sé si alguno de cabeza ya lo había pensado. Bueno, pues volvemos aquí y esta va a ser la sexta. Esta va a ser la sexta solución. Escape. Y tengo que cambiar el 5 por el 6. Bien. Primero, vamos a hacer una cosa que es... Bueno, vale, la aplicación me lo ha dicho, pero es verdad que siguen siendo equivalentes. Vamos a nuestra función. Le añadimos la sexta. Comprobamos y efectivamente es equivalente. Bueno, y de la eficiencia, ¿qué? Bueno, pues estaba en 4, 0, 6. La hemos hecho, la definición mucho más corta. Es con diferencia la más corta de las que tenemos. Pero vamos, no vamos, vaya a ser que ahora el tiempo, el 4, 0, 6, se vaya, se dispare por arriba. Bueno, vamos a ver qué le pasa al tiempo. Bueno, se queda del mismo orden, 4, 22. Recordad que esto siempre es lo de los tiempos. No es un valor exacto porque depende también de cómo esté la memoria. Es decir, si cogemos la de menor tiempo, esta se ha venido a 3, 64. Mirad que en el balance está a una centésima. Eso no es nada de la más rápida. Y si comparáis lo que os decía, si comparáis la definición tercera, esta que hemos hecho, la sexta, esta aquí la voy a poner, la sexta con la tercera, que era la que ha sido la más rápida, bueno, la definición sexta es una línea con poquísimas palabras y la tercera es una definición más larga en la escritura. Bien, pero nos queda, ya sabemos que sí, que corre esta y todo lo demás, pero nos queda una cuestión por resolver que digamos que es una parte también novedosa de este ejercicio. Bueno, nosotros teníamos la definición cinco. ¿Cómo es el cálculo? ¿Cómo podemos, mediante cálculo, mediante? Simplemente transformaciones algebraicas, pasar de la quinta definición a la sexta. Bueno, pues vamos a ver. Yo empiezo con la quinta y lo voy a escribir en un entorno de comentario. Y voy a intentar explicar aquí cómo, empezando en la quinta, llego a la sexta. Cómo elimino los argumentos. Vamos a ver. Primer paso. Lo primero que voy a hacer es, fíjate que lo que quiero es quitar los argumentos. Tengo que quitar primero el x, después el n y después el f. Bueno, aquí lo tengo en notación, el acelerablemente lo tengo en notación infija, pero esto lo puedo poner en notación prefija. Es decir, que si ahora lo pongo, sería de esta forma. Esto es iterar. Este sería el primer argumento y este el segundo. Bueno, y esta función aplicada a el primer argumento y aplicado al segundo. Todavía no puedo sacar de aquí la x porque la x está ahí metida. Bueno, el n sí lo puedo dejar fuera porque esto al fin de cuentas es lo mismo que el criterio de asociación. Es lo mismo que esto de aquí. Bueno, ahora me voy a fijar lo que está dentro de este paréntesis. Lo que está dentro de este paréntesis, voy a intentar sacar esta x fuera. Porque aquí la tengo dentro de iteratfx. Voy a sacar la x fuera, después le doy la guardia y ya la dejo fuera del todo. Bueno, pues ¿cómo puedo intentar sacar esto? Bueno, pues esto es lo mismo que iteratfx. Me voy a fijar solo en esta parte de aquí. Bueno, pues si uso composición de funciones, esto es la función de acd compuesta con iteratfx. compuesta con iteratfx, aplicada a x. Aplicada a x porque ya no tiene ningún argumento. Vamos a ver que no me he equivocado. Está bien, iteratf, aplicada a x. Bueno, esto lo podía poner, si queréis, uno más aplicado a n. Ya tengo aquí el x y el n. Pero yo lo que quiero es esta función, pero lo que quiero es que los argumentos sean en x para que estén, para poder eliminar el x que está al final. Bien, ¿cómo puedo cambiar el orden de argumento? Bueno, pues con la función flip. Y la función flip lo que hace es cambiar el orden de argumento. La función flip lo que me va a dar en lugar de xn, nx. Bueno, entonces ya este x lo tengo fuera en los dos lados. Y el n también. Es decir que ya puedo quedarme con... Puedo eliminar el n y el x y ya me quedaría la función de esta forma. Bueno, en realidad aquí estoy escribiendo mucho de más. Mucho... Pero podía escribirme más bonitos. Control x, rt. Así. Bueno. Y ya... No. Necesito esto porque tengo que ver los argumentos, cómo van. Y ahora aquí es cuando he eliminado el nx. Bueno. ¿Qué me queda por eliminar? Me queda por eliminar todavía un argumento. El f. ¿Y el f dónde lo tengo? Aquí. Bueno. ¿Y cómo puedo eliminar ese f? Pues tengo que sacar el f fuera. ¿Cómo puedo sacar ese f fuera? Bueno. A ver. Este componer lo puedo pensar que lo tengo metido aquí. Esta función aplicada a iterate f. Y ahora en lugar de aplicada a iterate f, otra vez con la composición. Pues esto, ¿qué sería? Pues sería... Esto aplicada a iterate. Todo esto de aquí. Aplicado a iterate. Aplicado a f. Bueno. Y... ¿Cómo saco ya este f? Bueno, pues ya... Ahora sí. Ahora ya es simplemente... Otra vez componer... Esto es... Flip compuesto... Con... Esto que tengo que aquí... Ta, 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 ta... Todo esto... Aplicado... A f. Ya tengo f fuera. Y ya que tengo f fuera, la tengo aquí... Fuera. Y aquí también está fuera. Pues ya lo puedo eliminar. Elimino este f. ¿Y qué es lo que me queda? Lo que me queda... Esto aquí... Quito el f. Quito el paréntesis. Y lo que me queda es exactamente la sexta definición. Esto de aquí. Flip. Paréntesis, paréntesis, admiración, punto, punto y iterate. Esto de aquí es exactamente lo que nos dio la aplicación. Esto de aquí. Bueno, pues ya hemos llegado a una definición corta. Aquí está la explicación. Lo dejo ahí. La explicación de cómo ha sido la eliminación de los argumentos. Argumentos. Mirá que al fin de cuentas, como siempre, esto de aquí es porque tenemos dos argumentos. Esto de aquí ya lo habíamos visto. Es porque tengo dos argumentos. Y después el flip. Perdón. Después tengo tres argumentos y el flip porque le he dado la vuelta. Pues muy bien. En resumen, hemos hecho tres definiciones. La más rápida es la tercera, la potencia rápida. Bueno, la más corta es la sexta, que también es bastante rápida. Tres sesenta y tres, tres sesenta y cuatro. Y eso es todo. Aquí tenéis el enunciado. Y como siempre, en el apartado de soluciones, bueno, podéis escribir vuestra propia sanción. Bien, y eso es todo por ahora.